No conocía a esta persona y Ana María me pidió un favor, entonces yo me encontré con esta persona, pues estábamos en otro país y a mí me dio por empezar a tomarle una fotico a esta persona para mandársela a Ana María. Pues como para mostrarle pruebas de supervivencia, que ya estoy con esta persona, ya después nos vemos. Y yo hago así disimuladitamente para tomarle una foto a esta persona y ¡pum! se disparó el flash. ¡Qué vergüenza! Eso sí, la foto salió iluminadita. Sí, pero entonces como me pilló y me dijo, ah, porque esto es con foto y todo. Y le dije yo, claro, para hacerle foto a la comida y a todo, para montarlo en redes.